Este job tiene como título dibujo e instalación y desde el comienzo plantea una paradoja. Por un lado está indicando un nombre que parece una descripción técnica, pero al mismo tiempo está describiendo que hay dibujo e instalación, que es el cuerpo de mi trabajo. No hay una forma de ver una exposición, no hay tipo de interés, hay una corrida, hay una narrativa y hay después una síntesis, sino que es un poco una historia personal donde el público la pone en cuestión. Yo diría que los artefactos son esencialmente como máquinas de sentido. En este caso está planteado con unos objetos, son dos pequeños muebles, dos muebles intervenidos de otra instalación que dice hace 20 años. Parece un juego muy infantil el dar vuelta a la manija, pero en realidad el público cuando está dando vuelta a la manija, yo entiendo que está conectando con un sentido que no es el que yo he propuesto como idea de una exposición, sino que entendía que a partir de la interacción con la máquina, con los artefactos, con esa luz que te digo que le da sentido, conectarlos había una transformación en su sentido que ya no era ni el primero que yo le di en la instalación inicial, ni tampoco sé cuál es el de ahora. Cada chapita de bronce que está sobre la obra indica una estética artística propia de la vanguardia del siglo XX más radical. Los personajes cargando esas obras serían lo anticonceptual por excelencia. Estos personajes que te decía, que son exhibicionistas, tienen esa idea del exhibicionismo como problema contemporáneo, donde hoy todo el mundo parece sacar todo lo que es afuera. Es una obra que parece de una simpleza extraña en relación a la complejidad de mi trabajo más pequeño. Esconde toda una problemática en la forma de realizarlo. Una mirada más atenta y profunda reconoce rápidamente que las líneas son esas líneas y no pueden ser otras. Implica un enorme problema conceptual realizarlo, que paradójicamente está siendo escondido porque lo está mostrando.